Quillachinkai 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 es la segunda parte de Quillapura, escrito entre junio y octubre de 2015. Tiene un tono melancólico en todas sus páginas. La mitad de los poemas fueron escritos en portugués de Galicia y la otra mitad en castellano, pero todo el poema es bilingüe. Cuenta con una ilustración de portada nuevamente de Sandra Barrera Martín. Es ligeramente más largo que Quillapura, cuenta con algo más de 20 poemas. Fue editado en la Astura en diciembre de 2015. Lluvia en el patio. Esta mañana ha llovido y no estabas a mi lado. El patio amanecido república arrasada, con astros dispersos por el suelo. No he oído gritos. Nada. Supe que el frío era tu ausencia. Creí que era algún tipo de autoexilio entre sueños. Esta mañana ha llovido y no estabas a mi lado. A veces consuela vivir en sueños y soñar que no se sueña. Soñar, por ejemplo, que se modifica el ritmo de la lluvia pronunciando tu nombre. Soñar que resbalas por mi boca como zumo de mango y fluyes por mi cuerpo abajo. Soñar que te sueño. Esta mañana ha llovido y no estabas a mi lado. Llegaste y te fuiste otoño. Soñé que salías de puntillas de mi cuarto. Soñé que dejabas la taza de café en la mesa y te iba sin probarlo. Soñé llanto y quise reescribir mis sueños. Pero no tenía tu piel para reescribirlos. Reescribirte. En la escuela me enseñaron que la recta es la distancia más corta entre dos puntos. Pero en la escuela no sabían que una recta y tú sois incompatibles. Que eres un punto móvil que desintegra las distancias y se ríe de ellas. Que puedes estar al mismo tiempo abarcando mi cintura y ser mis antípodas. En la escuela me enseñaron a ser serio, responsable y sensato. Pero contigo al lado las letras de tu nombre se me descolocan, se cuelan entre las letras de mi nombre, deletreando tu boca a tientas y sin prisa. En la escuela me enseñaron que una marea no es caprichosa. Lo contrario que tú. Que vas y vienes cuando te apetece. Te ríes en mi cara, me besas y te vas sin que yo sepa. Si es para siempre o para nunca. Y es que en la escuela jamás me enseñaron que tú parirías toda esta tristeza cada vez que te alejas. Porque eres lluvia. No puedes tocar el suelo e intentar regresar a un punto que ya no es. Eres lluvia. Lluvia de día de fiesta o lluvia que resbala por las mejillas. ¿Quién sabe? Tal vez seas lluvia asalada. Lluvia unida a una añoranza desnuda. A un puerto de partida. A una risa sosegada tras el llanto. Solo tú lo sabes. Vendrá el día en que el Atlántico te reclame. Estate preparada. Agua al agua y vuelta a llover. Agua en el aliento, agua en la boca. Gota que se enamora de una lágrima. Llorar no es sino llover en ausencia. Y recuerda que eres siempre lluvia. Que tú eres lluvia en la almohada. Lluvia, eres lluvia. Beso del tiempo que desdibuja la tristeza. Hoy quiero volver. Hoy quiero volver a aquella calle vacía. Recordar aquella triste farola que nos vio juntos la última vez en la ronda. Hoy quiero sentir el aire húmedo de tu nombre sin sílabas. Quiero subir a la colina desde donde se toca la luna para así rozar tus labios con los ojos cerrados. Hoy quiero extender las alas y sobrevolarte mientras tú me miras sin entender que he vuelto. Hoy quiero una noche que nunca termine pronunciándote. Hoy quiero que tú no vuelvas nunca. El extraño. Esta mañana te fuiste antes del alba. Dejaste las llaves en el cajón y saliste de puntillas por la ventana. Fuera llovía y se quedaron tus pasos omnolientos en la acera. Encima de la mesa dejaste tus últimas migas de melancolía sobre mi foto. Ahí se quedó sin querer el rastro aún húmedo de tus dedos. Por lo demás, nada. Te fuiste. Con tu silencio rojo y tus gafas de mar de porcelana. Te llevaste contigo todas las confidencias. Todos los abrazos cómplices. Todas las risas de chocolate. Todas las cadencias de tus caderas que nunca llegaron a ser. Te llevaste contigo hasta las llamadas que nunca intercambiamos. Me llevaste contigo hasta quedarme sin mí. Solo. Todo en una maleta pequeña para no agotar el espacio de tu memoria. En el aire flotaba tu última frase. Que obedientes pero a que yo despertara para decirme susurrando desde ninguna parte. Eres un extraño. Soy un extraño, sí. Soy para ti un extraño. Soy tu más íntimo extraño. Soy tu último extraño. No te fíes de los que no te son extraños. Pues ellos te darán cordura.